hola chicas hoy seguimos con la lección con la clase y voy a continuar con la misma muestra como veis aquí tenemos puntos bajos dos filas de punto alto y ahora vamos a hacer un punto medio alto que es un punto intermedio entre no es ni punto bajo ni punto alto es un punto muy bonito muy fácil de hacer también como es medio punto alto no tiene la altura de punto alto por lo tanto para subir hacer como primer para que nos cuente como primer punto medio alto tenemos que hacer sólo dos puntos de cadeneta después cogemos la hebra la enganchamos y en el primer hueco metemos la aguja sacamos el hilo y ahora tenemos tres como si fuera para punto alto pero no cogemos el hilo enganchamos y lo pasamos por tres puntos juntos cogemos el hilo el siguiente hueco sacamos el hilo cogemos enganchamos y lo pasamos por tres bucles juntos veis que están saliendo un punto como si fuera un punto alto y lo pasamos por tres bucles juntos enganchamos sacamos el hilo cogemos la hebra y lo pasamos por tres bucles juntos veis que están saliendo un punto como si fuera un punto alto pero es más compacto y más bajita veis tiene un dibujo un poco diferente muy bonito se puede realizar en punto medio alto muchas cosas incluso algún top prendas y tened en cuenta que sale un poco más compacto no tan espacioso como punto alto ni tan compacto como punto bajo el punto bajo es más compacto veis no tiene casi los espacios entre puntos voy a hacer esta fila de punto medio punto medio alto cogemos el hilo pasamos la aguja como siempre por por la ove sacamos el hilo cogemos la hebra y la pasamos por tres bucles juntos lo voy a hacer sin prisa para que veáis bien es que punto más bonito sale hacerlo es casi como hemos hecho en la clase anterior de punto alto pero no es de trabajar por pares lo hacemos de una vez metemos la aguja aganchamos el hilo sacamos lo sacamos más o menos a la altura de de otros puntos de otros puntos echamos el hilo y lo pasamos por tres es muy fácil de hacer se trabaja rápido al pasar los tres juntos los cerramos ya de una vez todos los tres tres bucles es que es muy fácil de hacer queda muy bonito este punto si cogemos el hilo tenemos la aguja sacamos el hilo el hilo y lo pasamos por tres bucles juntos es que se trabaja muy bien es facilita y muy bonito ahora voy a hacer el último el último hueco me quedo aquí el último punto si continuamos la siguiente fila con punto alto punto medio alto giramos el tejido hacemos dos puntos de cadeneta que nos cuenta como primer punto medio alto hacemos dos puntos de cadeneta que nos cuenta como primer punto medio alto es que se ve muy muy bien donde los puntos metemos la aguja sacamos y hacemos lo mismo que en la vuelta anterior tenemos la aguja sacamos el hilo cogemos la hebra y la pasamos por tres bucles en esta vuelta es muy fácil así se queda las vueltas de punto medio alto es diferente cada lado de este lado es así cada fila como más separada se nota más la separación queda muy bonito este punto voy a terminar esta fila también para que veáis como se queda en el tejido podéis parar el vídeo y repasarlo hacerlo conmigo tantas veces cuanto queráis hasta que salga bien la tensión la textura es bastante facilito ves quizás muy rápido al trabajar los tres los tres bucles juntos voy a terminar en la fila queda muy bonito deja un espacio de calados pequeñitos entre filas que se ve muy bonito y el último punto trabajamos el último y ya tenemos dos filas de punto medio abajo o punto medio alto listas se ve es que se ven bien las filas están más separadas entre ellas tienen unas caladas muy bonitas en la parte del revés también queda bonito también queda bonito vamos a hacer una más hacemos dos puntos de cadeneta que nos cuenta como primer punto metemos la aguja en el primer hueco trabajamos los tres juntos cogemos el hilo lo sacamos cogemos la hebra y la pasamos por tres bucles juntas y después bastante fácil se trabaja bien rápido voy a terminar esta fila de puntos medio altos mmm 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 Gracias. Gracias. Y el último punto, y ya tenemos listas las tres, veis que los bordes quedan muy bien, el tejido queda más o menos simétrico, los bordes y todo, y así quedan las tres filas de punto medio alto, veis dejando unas caladas, redondas muy bonitas. Se ve muy bien.